Vamos a continuar Vamos a continuar con el papel de la dieta en el desarrollo del hígado graso no alcohólico con la doctora María del Pilar Lilque García, investigadora de nuestro instituto. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Se doctoró en Medicina Interna por la Universidad Autónoma de Barcelona, evaluando del efecto diferentes tipos de grasa en el hígado graso no alcohólico. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas de nuestro instituto. Ha colaborado con el Departamento de Gastroenterología en la investigación del metabolismo del alcohol. Realizó una estancia clínica en el Departamento de Transplante Hepático en la Universidad de Nebraska y ocre en la Clínica Mayo de Rochester. Es editora y autora de diversos libros y capítulos, además de 45 artículos científicos. Ha sido galardonada por la Asociación Mexicana de Gastroenterología y actualmente investiga los aspectos clínicos de la nutrición en el cáncer, enfermedades neurológicas y urológicas, a quien recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Entonces, realmente estas personas me llevan muchos, muchos años de ventaja en los aspectos moleculares, pero yo les voy a hablar en lo que se refiere a hígado graso, algunos aspectos por los cuales la dieta puede influir en su desarrollo. Esto es lo que me encargaron ellos de hablar. Sin embargo, también tiene su papel terapéutico la grasa. En términos generales, voy a dividir la conferencia. Primero, hablando de hígado graso y su implicación y después de fisiopatología, de la enfermedad y de los aspectos ya aterrizados al tema de la conferencia. Esta enfermedad por hígado graso no alcohólico recibe muchos nombres, pero actualmente se conoce así en términos generales. Fue descrita en 1962 por Ludwig y actualmente van a encontrar en muchas publicaciones estas siglas de Non-Alcoholic Fatty Liver Disease para diferenciarlo de la que sí está producida por alcohol. Que en la histología, en los análisis de biopsia, se ve muy similar. Sin embargo, pues hay algunos criterios diagnósticos que la hacen diferente y es básicamente por el consumo de alcohol. Sin embargo, se parece mucho en histopatología y bueno, desde luego la fisiopatología es muy diferente. Es una alteración hepática que tiene un amplio espectro y que no se relaciona con los efectos que causa, sobre todo el virus hepatitis C, que es lipotrópico y que causa alteración, acumulación de grasa en vacuolas o el alcohol. Y es no solo la acumulación, sino el efecto posterior que la grasa se lipoperoxida y produce un daño tisular, primero inflamación y después fibrogénesis. ¿Cómo se define? Pues cuando los hepatocitos tienen un 5% de grasa, idealmente el hígado no debería tener grasa, pero teniendo un 5% ya se puede decir que ya empieza la acumulación. Y posteriormente hay algunos datos, sobre todo en histología, que hablan de inflamación y de fibrosis y estos son los criterios de Bront que nos permiten estadificar esta enfermedad y llamarla en sus diferentes etapas de ese espectro amplio. En nomenclatura, bueno, nos gusta llamarla como enfermedad por hígado graso no alcohólico, todo este nombre largo, porque son varios los componentes del espectro. Primero es una esteatosis simple, que es la acumulación de grasa. Después cuando esta grasa se inflama es la esteat o hepatitis no alcohólica o NASH, como lo verán. La cirrosis, porque sí que la produce y una parte de la cirrosis criptogénica ya se ve que ya no es criptogénica, ya no es una causa oculta, sino que realmente sí se produce por acumulación de grasa muchas veces de origen metabólico. Y el hepatocarcinoma, que más que la última etapa del espectro de la enfermedad, ya es como una complicación incluso de la cirrosis. Pero en los libros de hígado graso, en la actualidad se maneja que la enfermedad por hígado graso no alcohólico, básicamente, o el hígado graso no alcohólico, que equivale a la esteatosis hepática, y la esteatopatitis no alcohólica. ¿Cómo se ve esto? Bueno, se ve un poquito pequeñito, pero bueno, el hígado normalmente es un órgano que pesa 1.2, 1.5 kilos y que va degenerando por la acumulación de grasa. Aquí ustedes ven una biopsia relativamente normal, donde se ven los espacios portarrespetados. Aquí ya es cuando el hígado crece por la acumulación de grasa y a nivel quirúrgico, por ejemplo, o a nivel de una autopsia, se podría ver un hígado grande, más grande, de color mariente, por la acumulación de grasa. Y son vacuolas que cuando es de origen metabólico de consumo de alimentos, son vacuolas grandes, es la macro, y cuando es microesteatosis es por daño más bien tóxico. Posteriormente, esta grasa se empieza a oxidar por algunos mecanismos y lo que va a pasar es que se forman acúmulos de las células linfocitarias de inflamación y finalmente esta inflamación crónica por muchos factores que perpetúan el daño, por ejemplo, la resistencia a la insulina, que no se controla en estos aspectos que la producen, va a producir puentes de fibrosis que finalmente cuando degeneran el hígado se llaman cirrosis. Y estos se ven con tinción de mason, se ven histológicamente como estas claras fibras de colágeno ya bien estructuradas. Y claro, según un aspecto nodular del hígado. No sé las organizadoras, y cuento con un poquito más de tiempo gracias a que los demás ponentes me permitieron. Seis minutitos más, bueno, me voy a ir medio rapidín, pero suficiente para que entiendan. Bueno, fíjense que el hígado graso no alcohólico, la enfermedad, es la segunda o tercera causa de enfermedad hepática después de la hepatitis C y del alcohol. Es muy importante. Y en Estados Unidos el 45% de los adultos tienen algún grado desde la esteatosis. En los niños actualmente y sobre todo, por ejemplo, en México sería bueno investigarlo. Hasta el 10% de los niños en Estados Unidos tienen hígado graso. Esto es gravísimo, ¿no? Y en México no tenemos como unos datos muy concretos de la prevalencia de esta enfermedad. El doctor que trabaja con el doctor Uribe, ya me acordaré, pero bueno, él le hizo un estudio de prevalencia en donde se ve, bueno, y sobre todo las estadísticas que informa la encuesta nacional de alimentos de salud, es que la cirrosis es la quinta causa de muerte. Y de esta cirrosis, la criptogénica es la tercera causa de la cirrosis. El 10% de los casos de cirrosis es criptogénica, es decir, de origen desconocido. Pero como les digo, ya no se habla tanto de criptogénico porque ya si se ve que la persona tiene diabetes y ciertos otros parámetros, se puede pensar que es por hígado graso no alcohólico. La importancia es que hasta el 30% de las personas que tienen este autoepatitis pueden desarrollar cirrosis con todas sus complicaciones. Y ustedes saben que otra complicación de la cirrosis es que puede llegar hepatocarcinoma, sobre todo cuando se potencia por el uso crónico de alcohol y por el virus hepatitis C. y además disminuye la regeneración hepática. Esto sobre todo en casos de trasplante cuando habláramos. Dentro de las primeras causas, principales causas de hígado graso a nivel mundial, está justamente el síndrome metabólico que se relaciona completamente con la resistencia a la insulina, que es la que modula todo esto. La obesidad produce resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina caracteriza la intolerancia a la glucosa, pero también median procesos como la hipertensión, el colesterol bajo HDL, la hipertensión. Además hay otras causas que se relacionan con la nutrición y es del tema que me pidieron hablar, pero uno es la desnutrición energético-protecnica. Curiosamente los niños con cuasurco pueden tener hígado graso, pérdida muy rápida de peso en las cirugías bariátricas, pero bueno, esto se puede prevenir. Es tema de otra conferencia. La cirugía de bypass gástrico también la produce la nutrición parenteral total cuando no hay un goteo continuo de fórmula y es parenteral totalmente y no hay nada de estímulo trófico en el intestino. Y luego en lo que me voy a enfocar mucho en esta conferencia es el papel de la fructosa y de la grasa, como es el tema de este curso. Los medicamentos también producen hígado graso, sobre todo yo estoy enfocándome en el tapoxifeno, que es un medicamento de primera línea en el tratamiento de cáncer de mama, que también en estas pacientes se debería vigilar el hígado graso y que estas pacientes hacen resistencia a la insulina. Un tema que la doctora Alejandra Mangol de nuestro instituto ha manejado mucho, que las pacientes necesitan controlar su peso y su glucosa para que no haya una recurrencia del cáncer de mama. Entonces, por todo esto es muy importante la grasa en el hígado, porque la grasa en el hígado hace resistencia a la insulina y que la paciente o el paciente pueda tener posteriormente diabetes. Otras causas metabólicas como la lipodistrofia y pituitarismo, alteraciones en la beta-lipoproteína de Weber Christian y algunas tóxicas, por ejemplo, el consumo de algunos hongos silvestres, petroquímicos y fósforo. Nada más que, como les comentaba, en este caso sería una estriatosis microvesicular. También no olvidar que no solo son los factores ambientales, sino que también hay algunos factores genéticos que estos no los podemos cambiar. Se ha visto que hay susceptibilidad para desarrollar esta enfermedad cuando hay variantes de estos genes. Y también la etnicidad. Se sabe que nosotros, los que somos de raza latinoamericana, los hispanics que se llaman en Estados Unidos, tenemos más susceptibilidad de desarrollar esta enfermedad, no solo por el patrón de alimentación, ¿verdad? En esta enfermedad, el diagnóstico realmente, el cuadro clínico no lo hay porque muchas veces es asintomático. Cuando una persona ya tiene el cuadro clínico de cirrosis, pues ya está muy avanzada. Y es, como les comentaba, un consumo de, bueno, hay que descartar que sea de menos de 20 gramos de alcohol, sería por otras causas. Y entonces, cuando consume más de 20 gramos, ya es, la causa es alcohol. Entonces, si la persona consume menos de dos copas de alcohol, entonces ya podríamos pensar que podría ser esta enfermedad. Por supuesto, excluyendo que no tenga virus B, virus C, alteraciones como hemocromatosis y otras enfermedades que afectan el hígado. En cuanto a la bioquímica, vemos que se manifiesta una ALT elevada, pero eso es lo de menos, ¿no? Muchas alteraciones la producen. Y hay un algoritmo de pruebas bioquímicas que se llama el FibroTest, que, bueno, se puede obtener. Hay algunos estudios de gabinete como el ultrasonido de resonancia y elastografía, sobre todo los dos primeros que se pretende que fueran así como las claves para diagnosticarlo y no es así. Actualmente, lo más importante es obtener la biopsia. Este es el diagnóstico de confirmación, el estándar de oro. Aunque la elastografía tiene muchísima utilidad y ya se está utilizando también en nuestro instituto, incluso como para seguimiento de pacientes que tienen esta enfermedad o causada por virus C y que se ve en función a esa fuerza de rebote que tiene el hígado, sí está cambiando la histología del hígado. En la biopsia, como les comentaba, la grasa debe ser del 5%, más o menos, el consumo de alcohol de menos de 20 gramos al día y los hallazgos compatibles. El pronóstico es bueno siempre y cuando se traten también las causas, sobre todo la alcohólica y si sigue consumiendo alcohol tiene un pronóstico muy malo y se refieren más que nada a cambios de vida y a retirar el elemento tóxico que podría ser justamente el estilo de vida. Y la progresión se da cuando no controlamos estas causas y sobre todo encima agregamos alcohol. Brevemente, estamos en un curso de lípidos y ustedes ya tienen dominio de que la lipogénesis es la síntesis de lípidos que se producen en hígado y tejido adiposo. Una parte es la formación de esos ácidos grasos y luego la esterificación a eso se refiere y depende muchísimo de la alimentación. En cambio, la lipólisis que se produce en tejido adiposo periférico e hígado depende más de un estado metabólico y de la insulina. En la síntesis, la lipogénesis de ácidos grasos se forman a través de palmitato, después se elonga y luego se insatura. Y bueno, hay algunos ácidos grasos que no se pueden elongar por nuestras enzimas y las tenemos que consumir. Como ustedes saben, son los ácidos grasos indispensables. Después, estos ácidos grasos se esterifican, se unen al glicerol formando triglicéridos, diglicéridos que viajan en la sangre con las lipoproteínas y justamente el hígado es el que exporta toda esa grasa. El hígado no le interesa quedarse con la grasa. Entonces, las VLDL van a ser estas lipoproteínas que gracias a su fracción proteínica pueden viajar por la sangre y hacer una eficiente distribución de grasa en el cuerpo. La oxidación de las grasas es el otro proceso, es ya el catabolismo y las grasas normalmente se beta-oxidan. Esto se produce en la mitocondria o también en los peroxisomas. Sin embargo, cuando las mitocondrias están muy afectadas, sea por parte genética, por susceptibilidad genética que se produce y se ha encontrado en esta enfermedad, entonces la grasa se omega-oxida en el retículo endoplasmico liso y es muy inducible. Normalmente hay poca función, pero cuando se dañan las mitocondrias entonces se omega-oxida. Perdón, la actividad de qué sistema va a oxidar las grasas va a depender mucho de los PEPAR. ¿Qué va a controlar el metabolismo de las grasas? Básicamente las hormonas. Vamos a hablar un poco cómo. Y los factores de transcripción, todos estos se inducen y son los que pueden formar los lípidos, la lipogénesis, Cbp, el de carbohidratos y los PEPAR. Los PEPAR, ¿qué son? Yo creo que la doctora Ninde ha dado otras conferencias brillantes en el tema y Omar, que me sigue, hablará de ellos muy seguramente. Y estos son receptores activados de los peroxisomas que se dedican a mil funciones, a crecimiento, diferenciación, metabolismo, incluso en procesos de cáncer y en respuesta inflamatoria. Entonces, la modificación de estos por los alimentos y por los medicamentos pueden cambiar completamente el espectro de la enfermedad. Entonces, los PEPAR alfas van a ayudar en la oxidación y los PEPAR gamas en la esteatosis, en la acumulación. Por eso lo pongo como semáforo. Lo que nos conviene es lo rojo. Y los ligandos, es decir, aquellas sustancias que activan estos receptores son generalmente ácidos grasos, free fatty acids, así lo pongo porque así está en la literatura muchas veces, y los eicosanoides. Aquí brevemente les comento que cuando hay ayuno o pufas, por ejemplo, ácidos grasos polineseternados, estos se activan y entonces va a haber mayor oxidación y el hígado va a reducir su cantidad de grasa. Por lo contrario, pasa con los PEPAR gamas y, por ejemplo, con medicamentos como la pioglitazona, que sí que sirve para controlar la diabetes, sin embargo, la gente aumenta de peso. Como les comentaba, los PEPAR alfas son, en general, lipolipemiatas, como los fibratos o los mismos ácidos grasos omega-3, y estos como las glitazonas. Y la particularidad de estos ligandos, de los omega-3, es que no solo van a disminuir la síntesis de ácidos grasos a través de este receptor, sino que también van a lograr una homeostosis de la insulina y van a disminuir la inflamación. Aquí hay varios aspectos de lo que se hablaba hace muchísimos años de cómo se produce esta enfermedad, la fisiopatología. Primero, hay una resistencia a la insulina. Esta se caracteriza porque cuando las células no quieren recibir esa glucosa, hay mucha producción de insulina. Entonces, esta insulina no sabe qué hacer con tanta glucosa. Esa es la resistencia a la insulina. Las células se bloquean para recibir glucosa. Cuando hay esta resistencia a la insulina, entonces el tejido adiposo y la grasa dicen, bueno, se están muriendo de hambre las células. Esto es falso. Y qué pasa, que mandan una señal al tejido adiposo diciendo, urge que empieces a desprender grasa para alimentarnos. Entonces, así se activa el tejido adiposo y empieza a mandar muchísimos ácidos grasos libres a la sangre. El hígado lo que hace es aceptarlos y se empiezan a acumular en el hígado. Ese es el primer paso o la primera parte de esta trágico media, ¿no? Que se empieza a acumular grasa en el hígado del obeso, en el hígado del resistente a la insulina, el diabético. Y después hay algunos mecanismos que también están mediados por esa parte genética que les comentaba, del estrés oxidativo. Cuando la grasa se acumula durante mucho tiempo, se activa el citocromo y otros factores también. Se forman radicales libres que perpetúan este daño, hace un estrés oxidativo, que después va a inducir una respuesta inflamatoria y posteriormente va a haber necrosis y fibrosis de ese hígado y finalmente cirrosis. Eso es como se produce el daño. Esa resistencia a la insulina, les comentaba, es porque hay una mayor lipólisis de los tejidos periféricos, mayor liberación de ácidos grasos libres, menor beta-oxidación porque las mitocondrias pueden estar dañadas si hay más omega-oxidación y el estrés oxidativo porque hay una alteración ultraestructural de la mitocondria. La mitocondria normalmente oxida y forma ATP y pues felices todos porque produce energía. Pero en el caso del daño de las mitocondrias, se produce un daño y se empieza a oxidar por otras vías y ya no se produce energía, no se producen ATPs, el ATP se va agotando. Y eso les voy a hablar más adelante del efecto que tiene la fructosa. Ese ATP que se va agotando es muy malo para el hígado porque al final va a producir mayor daño hepático. Entonces hay mayor susceptibilidad al daño y además hay un desequilibrio de citocinas proinflamatorias, sobre todo IL-1 y IL-6 aumentan. Con esto se inflama mucho el hígado. La leptina que también es alta en la obesidad y disminución de la diponectina van a participar en que el hígado se inflame más y se fibrose más. Y hay una alteración de estas metaloproteinazas que son las que encargadas de disolver, de degradar el colágeno y en este caso todo lo contrario, se empieza a acumular colágeno y se empieza a fibrosar el hígado. Como les comentaba, hay alteraciones mitocondriales que se pueden ver en ultramicroscopía. Hay aumento de leptina. Y en la esteatosis, que es la primera parte, la acumulación de grasa, hay una mayor captación de parte de todo el organismo que empiezan a liberarse ácidos grasos, bueno, empieza a captarse en el hígado, también se forman muchos de nuevo. Y esto a partir de fructosa, como hablaremos más adelante. Hay menor síntesis, sobre todo exportación de BLDL, con lo cual el hígado se queda con toda la grasa y menor oxidación beta. En la esteatopatitis hay mayor estrés oxidativo, lipoperoxidación, muerte e inflamación. Y como les comentaba, esto es un proceso mediado por hormonas. Generalmente, en los pacientes diabéticos hay mayor insulina y mayor leptina y menor adiponectina, con lo cual, pues esto se afecta más, ¿no? Hay mayor lipogénesis, de nuevo hay mayor lipólisis. Y bueno, todo esto hace que estos factores que inducen la formación de lípidos se activen y todavía se perpetúe más el daño. Entonces, en la inflamación, que es esta segunda parte del daño, este segundo hit, que les comentaba, hay una expresión de este factor nuclear, hay también producción de TNF-alfa, que también está junto con pegado a la resistencia a la insulina, y hay una fibrogenesis que se estimula por leptina TNF-alfa, y las interleucinas y el transforming growth factor. Hablando de esto, que fue la fisiología y fisiopatología en concreto, el tema de mi conferencia es, ¿qué factores dietéticos van a ser que dé hígado graso? En primer lugar, curiosamente, la enfermedad por hígado graso no alcohólico se da en obesos y también en no obesos. Y mucho de esto es porque hay no obesos que tienen síndrome metabólico. Entonces, en parte, se ha visto de algunos estudios epidemiológicos que se ve que consumen más hidratos de carbono contra grasas, fíjense, es como lo contrario, ¿no? El paradigma más grasa, más grasa en el hígado, pues no. O sea, no necesariamente los gansos del foie gras les dan grasas, no necesariamente, les dan muchos carbohidratos. También más grasas simples, sobre todo, que van a hacer que disminuyan los ácidos grasos monosaturados y aumenten los saturados. Vamos a hablar un poquito después de esto. Más fructosa, que es la que tiene un papel más importante en esta enfermedad, en producirla. Menos fibra dietética. En estudios epidemiológicos se ve que los que consumen más carne o menos pescado, por ejemplo, son las que podrían tener más hígado graso y, sobre todo, más este ácido graso omega-6, que es más proinflamatorio, por ejemplo. La fructosa es la mala del cuento y esto sí no se los voy a quitar de la mente. Espero que les quede muy claro. Se ha visto que tiene un papel lipogénico. O sea, va a tener más sustrato el hígado para oxidarse, pero oxidarse, inflamarse, etcétera. Va a ser inflamatoria por apoptótica y también va a producir estrés oxidativo. Esta fructosa se encuentra generalmente en las bebidas, en algunos refrescos. Hay una persona que trabaja mucho en edulcorantes, Alonso Romo, es estudiante de doctorado. Y, bueno, se ha visto que todo este metabolismo de la fructosa es muy, muy pernicioso para el hígado, puesto que la fructosa, él ha visto, no solo la contiene las bebidas, también la contienen los jarabes. Él nos comentó que incluso los refrescos que se usaban antes con sacarosa, pues la sacarosa es mucho más cara que la fructosa. El jarabe con alto contenido de fructosa, que es el jarabe de maíz, ya se utiliza muchísimo en la industria, no solo refresquera y de jugos, sino de alimentos. Incluso el pan a veces lo tiene en poca cantidad para mejorar sus propiedades organolépticas y sensoriales. Entonces, esta fructosa, como les comentaba, no solo va a favorecer la síntesis de ácidos grasos, sino que esta se fosforila por sinazas, va a ser que se consuma mucho ATP, mucha energía, entonces queda mucho ADP suelto. Y a partir del ADP es como si sintetiza el ácido úrico, que es muy tóxico para el daño oxidativo. Esto en términos sumamente sencillos. Entonces, la fructosa, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la resistencia a la insulina, más que la glucosa, va a disminuir la beta-oxidación, que esto era la vía preferencial de oxidación, va a disminuir el P para alfa, que esto era positivo, va a aumentar la lipogénesis de nuevo, sobre todo la fructosa, la fructosa, pero también glucosa y aminoácidos, y va a aumentar la gluconeogénesis. Entonces, estos son una serie de mecanismos, que también por ellos, el hígado graso va a aumentar en animales de experimentación, que consumen una dieta alta en fructosa, mayor activación de sinaza, disfunción mitocondrial, mayor apoptosis hepática. Este transportador va a aumentar mucho su actividad, porque se va la fructosa, y que no depende de la insulina. Esto no importa si tienen resistencia a la insulina, se va a seguir transportando, metiéndose a las células y haciendo daño. Hay una mayor expresión génica de lipoperoxidación hepática, y luego estos factores, los Toleric-like receptors, intervienen en la producción de NFKB, que es un factor nuclear que está no encargado, pero bueno, es el que produce la fibrogénesis, a través de la síntesis de interleucinas. Y además, la fructosa aumenta el TNF-alfa, que es profibrogénico, y que también aumenta la resistencia a la insulina, la perpetúa, y hay endotoxemia intestinal en estas ratas que consumen fructosa. Por todas estas razones, hay que pensar mucho en el consumo de fructosa. El otro día me sorprendió que la leche de soya, en polvo, el componente que sirve para, digamos como el excipiente, es fructosa. Fíjense muy bien en las etiquetas, es jarabe alto en fructosa, en polvo. Entonces, tengan mucho cuidado con todas las etiquetas. Entonces, ¿qué pasa con la grasa? Ya voy a acabar. Últimas dos diapositivas. Bueno, pues que hay estudios, hay algunos estudios en animales, y pocos en humanos, pero son muy diferentes. En primer lugar, sí hay estudios epidemiológicos en población, pero esto tiene sus asegúnes por las encuestas alimentarias, cómo se hicieron, que la persona recuerde bien, que la persona refiere bien, que cómo se analiza, etcétera. Y también contra los estudios de intervención, que estos son óptimos, para investigar mecanismos. También hay muchos estudios que son muy diversos, y es muy difícil compararlos. De verdad que me costó mucho trabajo llevarles con un mensaje claro con respecto al consumo de grasa en hígado graso. Pues es que hay muchos estudios que dieron a ratitas dieta hiperenergética, isoenergética o hipoenergética. Y encima, también los tipos de ácidos grasos que usaron son diferentes. Hay veces que en esta dieta hiperenergética usaron nada más mufas o pufas, etcétera. Todas sus combinaciones también. Y luego también diferentes combinaciones con hidratos de carbono. Por ejemplo, hay unos que también lo combinaron con fructosa, como para potencializar el daño de los ácidos grasos. Luego también hay algunas maniobras en ejercicio, incluso en ratitas. Se investiga el efecto agudo crónico. Y si la esteatosis se refiere como la grasa total del hígado, como que sacrificaron a la ratita y pesaron el hígado, o propiamente hicieron un perfil de los ácidos grasos de ese hígado. Eso es bastante más complejo. Hay muy pocos estudios que lo hacen. Pero lo que sí les puedo decir es que la membrana celular es una calca de lo que le damos de comer. Si nosotros comemos ácidos grasos saturados, la membrana celular de todas las células de nuestro hígado va a tener ácidos grasos saturados. Eso es muy claro, pero hay muchos estudios que no hicieron este perfil de ácidos grasos, sino simplemente pesaron el hígado. Y luego la interpretación que les comentaba de los estudios epidemiológicos. Finalmente, pues también recordar que todo fuera como un sistema cerrado, donde se le da a la ratita grasa y vamos a ver el resultado. Pues no, porque la ratita es un ser vivo donde hay una movilización y hay una síntesis endógena y donde la ratita tiene todas estas hormonas, lectina, adiponectina e insulina, todos trabajando al mismo tiempo. Y si la ratita la dejas en ayuno, pues va a producir lipólisis, etc. Entonces, es muy complicado establecer si la grasa interfiere o no en el hígado graso. Sin embargo, bueno, en cuanto al contenido de lípidos hepáticos, es verdad que si nosotros consumimos más lípidos en la dieta, sí va a aumentar el contenido de lípidos en el hígado. Sin embargo, parece ser que más que la cantidad de grasa, más es la energía, una dieta hiperenergética es lo que también podría contribuir independientemente que fuera grasa, aunque fueran hidratos de carbono y sobre todo fructosa, que la grasa en el hígado aumenta más cuando son ácidos grasos saturados que cuando son PUFA6 y que disminuye. Esto es un efecto benéfico con los monoinsaturados, que como han visto a lo largo de esta mañana, los monoinsaturados se encuentran, por ejemplo, en el ácido oleico, ¿verdad? Y el aguacate es, bueno, es una fortuna que lo tengamos en México. Finalmente, las conclusiones son es que la enfermedad por hígado graso no alcohólico es la tercera causa de enfermedad hepática, siendo que la enfermedad hepática, la cirrosis, es la quinta causa de muerte. Entonces, hay que dimensionar el problema y pensar que realmente sí es muy importante. El factor más asociado, como les comentaba, más que los medicamentos que se dan en un subgrupo de pacientes, es justamente el síndrome metabólico, la obesidad y la diabetes principalmente mediados por resistencia a la insulina. La acumulación hepática de grasa más relacionada está con la fructosa que con una dieta hiperenergética o con una dieta con alto contenido de grasa. La fructosa es, digamos, aquí el malo del cuento. Y finalmente, que sea la alternativa. Así que si nosotros a nivel molecular, es lo que ya vimos, pero luego a nivel clínico, si modulamos el metabolismo de lípidos con medicamentos, con ácidos grasos, omega 3, podemos evitar que se acumule, se oxide, se inflame y se fibrose. Y entonces es una buena opción terapéutica. Muchas gracias. Preguntas para la doctora Milke. Aquí, por favor, en medio. Gracias. Doctora, ¿realmente existe una herramienta cuantitativa para la valoración del jarabe de grasa fructosa? Creo que Ángel tendría más las respuestas, y sobre todo el Departamento de Diabetes y Alonso Romo, si se han hecho estudios de consumo de fructosa en el país. Lo que sí les puedo decir es que la industria de alimentos ha cambiado completamente su fuente de bedulcorante a jarabe alto en contenido de fructosa. Y esto es por cuestión de costos. Y yo creo que sí sería muy importante. La respuesta no te la tengo, pero la investigo. Y bueno, el correo electrónico te lo puedo dar y luego te lo envío. Aquí adelante hay una pregunta, por favor. ¿Puedes usar mejor este? A ver, gracias. Doctora, es un tema sobre las medicinas de giliacera. Tengo un paciente de 96 años. Le va a hacer un ultrasonido y tiene estetosis. Le dio un melón y fue alcohólico. A base del refresco lo tenía, no tomaba agua, cuando le quité los azúcares y hacía un problema. No, pero se me pidió bastante bien. ¿Y qué hago? ¿Sigo con los demás pasos de la resonancia y todo lo demás? No, realmente una persona de 96 años merece ser feliz. Una biopsia es, por supuesto, muchísimo más riesgo que beneficio. No es la herramienta ideal, el ultrasonido. Nada más da una idea. Y sobre todo, pues no siempre hay este elastograma, ¿no? Realmente al señor se le podría decir, pues, azúcares no, hidratos de carbono simples no, alcohol no. Y que coma más pescado, por ejemplo. Que coma, bueno, que se suplemente con chía, con todo esto que tiene omega 3. Y, por supuesto, ver sus cifras de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, para ver si hace falta, bueno, supongo usted lo tiene bien controlado en medicamentos. Sí, sí. O sea, lo tengo por menos medicamentos. Sí, así pasa. Sí, el ejercicio. En el caso de una persona de 96 años, pues, sí, que camine 10, 15 minutitos. Se ha dado, pero con una efectividad relativa. Es más, para daño hepático por alcohol, pero sí también se ha dado la sulfadenosilmetionina. Ajá. Ah, fue alcohólico. Sí, digo, podría ser. Su daño, allí hay como una interposición, ¿no? De las dos etiologías. Y no se podría saber muy bien. Controlarle la diabetes. Y bueno. No es diabético. No. O sea, la verdad me ha llegado porque se empezó a poner triste. Y estaba con el color blanco y ahora está rosado. Porque se le está dando levásico, que es hacer suelo. A mí no ha sido. Ajá. Una dieta con pescado, el omega 3. Y bueno, lo tengo súper bien. Le mandé hacer un coprológico y me salió con sangre. Entonces, bueno, mixtoscópica. Entonces, le mandé hacer un coprológico incultivo porque a lo mejor tiene algo. Bueno, aquí los hepatólogos dan Libermed. Y es un medicamento que tiene silimarina y ácido lipoico. Y la silimarina es un antioxidante. Entonces, bueno, se podría agregar. Pero yo lo que le recomendaría sería hablar con los hepatólogos de nuestro instituto. Para agregar medicamento. Y que desde mi punto de vista humilde es nada más el pescadito, pescado de agua azul que tiene omega 3. Y claro, que también está tomando agua. Y no tomar nada de jugos industrializados ni que tengan alto contenido fructuoso. Bueno, es un caso para todos. Sí. Estoy muy contenta de haber venido muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Es un caso que yo tengo. Descato de decir, bueno, digo, ya me estoy muy tranquila de lo que estoy diciendo. También me estoy preocupada de lo que no he hecho. Pero digo, bueno, estas acturas de la vida. Bueno, muchas gracias por su interés. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Buenas tardes, doctora. ¿Un absceso empático, un lector, tiene como enteología el hígado-brazo o otra causa? No, otra causa en nuestro país. Hay abscesos amebianos, es una causa importante. Y también hay abscesos por bacterias. Entonces, bueno, sí tienen características diferentes y diferenciales, ¿no? Si es uno o son más, si es el tamaño, etcétera, las características y la clínica del paciente. Pero allí sí, no está nada relacionado con enfermedad por hígado-brazo no alcohólico. ¿Allí sí proceden los estudios? ¿Resonancia magnética, ultrasonido? Por supuesto, con eso, con una resonancia. Y, bueno, sería ideal que contactara algún hepatólogo de nuestro instituto para su estudio. A veces se funcionan, a veces no, y se da tratamiento empírico, según el caso, según la clínica del paciente. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias y despidamos a la doctora. Un fuerte aplauso, también entregamos a la doctora. Gracias.